Música 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 Título 2 Música Música que me gusta de mi cabrón cuando te abrazo con este momento soy yo con esta velocidad en esta me inquieta con la noche mujer que me gusta soy yo con el mundo con este mundo con el mundo con el mundo con el mundo con la vida con el mundo con el mundo con el mundo Quiere llorar con ustedes, con esta luz que brilla, que en mi corazón no se caer Hoy es el pensamiento que está de todo, cuando se rastró este momento, soy yo Soy la voluntad de un pobre inquieto, soy raja de mujer que te interesa Hoy es el pensamiento que está de todo, cuando se rastró este momento, cuando se rastró este momento, cuando se rastró este momento Yo soy la volada con ustedes, con esta luz que brilla, que en mi corazón no se rastró este momento Gracias por ver el video.